Ok, ya está. Bien, señores alumnos, entonces vamos a empezar, estoy compartiendo la pantalla. Listo. Bien, sí, lo están viendo, ¿no? Sí. ¿Lo ven? Sí, sí, ok. Bien, como les decía, ya, entiendo que ya desarrollaron ya la parte teórica de este capítulo de patología del sistema nervioso, lo que vamos a básicamente desarrollar es reforzar algunas ideas, quizás algunas, y dar algunos alcances adicionales para cuestiones desde el punto de vista práctico, ¿ya? Que es lo que finalmente ustedes, es lo que mejor van a llevar de este capítulo. Muchas veces les decía a sus compañeros que han hecho práctica conmigo, de que acá lo que, lo más importante es que aspiramos es que ustedes logren describir lo que pueden encontrar en su examen o que puedan encontrar durante la anamnesis, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes llegar a un punto en que les pueda permitir un mejor diagnóstico con mayor certeza. Y eso básicamente es lo que se pretende, llegar a una, lo más cercano posible a lo que realmente le queja al paciente. Y para eso obviamente necesitan mucho del conocimiento, ciertamente, ¿no? Pero el conocimiento no les va a ayudar tanto si es que no saben utilizar ese conocimiento. Y eso, desgraciadamente, muchos adolecen de esa parte. Una cosa es el aporte teórica y otra cosa es cómo utilizar ese conocimiento, cómo saber extraer una información del paciente. Ese es el punto. Pero bueno, y eso es una motivación que se ve no específicamente en neurología, sino en medicina en general. Entonces, comenzaremos hablando sobre lo que significa una pincelada, lo que significa accidente cerebrovascular, que es conocido que es, de hecho, la principal causa de discapacidad a nivel mundial, muy por encima incluso de los problemas cardíacos, desde el punto de vista de discapacidad. Pero claro, desde el punto de vista de fallecimientos, ocupa la tercera causa. Dependiendo, obviamente, de qué territorio estamos hablando. Pero si hablamos de una forma promedial mundial, esto es más o menos el panorama que se tiene. ¿Bien? Y un punto importante es saber qué tan riesgo tenemos nosotros. Y de hecho, el principal factor de riesgo que se tiene para desarrollar esta condición es la edad. Y de ahí, digamos, lo podemos potenciar con factores de riesgo, sobre todo de comorbilidades. A la cabeza, la hipertensión, la diabetes, dislipidemia. Y de ahí, bueno, ya van bajando lo que es el sobrepeso, o mejor dicho, la obesidad, tabaquismo, sedentarismo, en fin. Pero edad y después, según segunda plano, la hipertensión y la diabetes, lo que generalmente domina los principales factores de riesgo para que se desarrolle esta condición. De tal manera que la mayoría de accidentes cerebrovasculares ocurren después de los 50 años. Aproximadamente entre 80 y 85% de todos los accidentes cerebrovasculares, sean isquémicos o hemorrágicos, ocurren sobre los 50 años. Esto les digo porque no significa que antes de esa edad ocurran estos eventos. Y de hecho, probablemente en su teoría le han especificado lo que significa el accidente cerebrovascular del adulto joven, que son pacientes que hacen cualquiera de estas condiciones isquémicos o hemorrágicos antes de los 40 años. Esto es importante porque desde el punto de vista de investigación, de proceso de investigación que se hace con estos pacientes, es muy diferente a lo que ocurre en pacientes mayores de 50, 55 años. En los menores de edad, cuando un paciente tiene 25, 15 años, 30 años, y hace un infarto, un hemorragio, la investigación es más exhaustiva, es más onerosa. Se le hace exámenes que habitualmente no se pedirían en pacientes adultos, o sea, mayores de 50 años. O sea, es más trabajoso, por decirlo así, todo el proceso de investigación que se quiere hacer en estos pacientes. Porque de hecho, las causas no encontramos en la hipertensión y la diabetes como las primeras, principales. Encontramos otras causas, muy diferentes. Y para eso es que se hacen diferentes tipos de investigaciones con estos pacientes menores de edad. Menores de edad, entre comillas, a otro lado, menores de edad, desde el punto de vista de accidentes cerebrovasculares. De tal manera que, respecto a la edad, cada vez que, como dice ahí, cada 10 años, a partir de los 50, 55 años, el riesgo de presentarlo se va duplicando. Como lo vuelvo a ver, quiero insistir acá, es riesgo, por favor, no es seguridad, es riesgo. Es decir, yo puedo tener alto riesgo, pero no lo hago. Bueno, gracias a Dios. Pero como también puedo tener un poco riesgo, mínimo riesgo, y lo presento. Entonces, acá estamos hablando de riesgos, básicamente, no tanto de seguridad, por favor. Y, de hecho, como ven ustedes, la mayoría de personas lo hacen sobre los 65 años. ¿Qué significa un accidente cerebrovascular? En palabras sencillas, para que sea entendible esto, es básicamente cuando la arteria, porque es básicamente la mayoría de veces son accidentes cerebrovasculares de causa arterial. No significa que no existan accidentes cerebrovasculares de causa venosa. Es otro capítulo. Y, generalmente, cuando nosotros les enseñamos a ustedes los accidentes cerebrovasculares en las clases teóricas, por la mayoría de veces nos abocamos a lo que significa la patología arterial. Entonces, desde este punto de vista, la arteria, en forma sencilla, o puede interrumpirse, puede obstruir su circulación. En este caso estamos hablando de las isquemias, o infartos en todo caso. Entonces, y otras veces puede ser, porque finalmente ocurre una ruptura de esta arteria, que es una hemorragia. Habitualmente, lo más frecuente son las isquemias, los infartos cerebrales. O sea, ahí hay una interrupción, o muchas veces una reducción del aporte sanguíneo. Entonces, y eso conlleva a que el cerebro, o esa área, o ese territorio cerebral, mejor dicho, encefálico, porque, le digo esto porque no es solamente exclusivo el cerebro, el tronco cerebral también se puede infartar, el cerebelo también se puede infartar. Entonces, esa área encefálica tiene un menor aporte de sus mínimas necesidades para su mantenimiento y también para que realice su trabajo. Entonces, de tal manera que, de persistir esta condición puede, de hecho llega a que ocurra lo que significa la muerte neuronal. Todo accidente cerebrovascular es una urgencia médica. Lo que sucede es que, sobre todo lo que significa accidente isquémico transitorio, no se tiene esto mucha connotación en la población de lo que significa esta situación. Claro, la mayoría de personas tiene claro lo que significa una hemiplegia, un problema de lenguaje. Entonces, eso es notorio, evidente, y la familia lleva a su paciente a la emergencia en la medida posible, lo más pronto que se pueda. Y eso, bueno, los pacientes llegan, ¿ya? Es un tema aparte en cuánto tiempo llegan, pero los pacientes llegan. El problema ocurre, sobre todo, en lo que significan los accidentes isquémicos transitorios. Ustedes les han enseñado que son todo déficit focal neurológico que se resuelve antes de 24 horas. Entonces, y esto es, y como la mayoría de veces la resolución de este evento ocurre dentro de la primera hora, entonces, se imaginarán una persona que tenga un déficit motor focal, por decir, un brazo, una pierna, y que se resuelve en 20 minutos, 15 minutos, y se sienten bien, realmente, se sienten bien. Pocas, muy, muy pocas veces llegan a emergencia. Entonces, por eso que los pacientes a veces están con estos eventos, si no llegan, y cuando llegan ya es tarde, ya. Ya es tarde para hacer algo, algo mucho más especial por él. El punto es que tratar de darle la connotación, porque si yo les dijera, o sea, a su familia les dijera, ¿sabes qué? Un accidente isquémico transitorio es como una angina al corazón, porque finalmente es eso, es como, digamos, entre comillas, una angina al cerebro. Entonces, evidentemente, cualquiera de nosotros, cualquier persona, en que vea a su familiar con un dolor en el corazón, sin que necesariamente sea un infarto, es preocupación, es preocupación y también, y hasta más, lo llevan a emergencia, aunque al final no lo sea. Pero ese concepto que se tiene de angina en el corazón, que se tiene bien, bien cimentado, no se tiene con el concepto, entre comillas, de angina en el cerebro, que clínicamente es un accidente isquémico transitorio. Porque de hecho, muchas veces, la angina, desde el punto de vista cardíaco, es el aviso de que ya va a venir, es probable, el riesgo de que venga un infarto. De la misma manera, un accidente isquémico transitorio, es como, es probable que ya venga un infarto cerebral. Entonces, es por eso que yo generalmente hablo con mis pacientes, les digo, esto es como si fuera una angina en el cerebro, como un dolor anginoso en el corazón. Esa misma naturaleza, esa misma importancia, esa misma preocupación deberían tenerlo en ese caso. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que con una llegada pronta y con un tratamiento adecuado, ese paciente pueda reducir de manera importante el riesgo de secuela discapacitante y, es más, de muerte corporal. Entonces, eso es bastante importante desde el punto de vista. De hecho, si comparamos con mucho tiempo antes, décadas anteriores, y cuando digo de este día, no, no es mucho, estoy hablando de 30 años antes, digamos, de 30 años para adelante, la mortalidad por accidente cerebrovascular ha bajado progresivamente. Y básicamente, esta mortalidad se reduce, sobre todo, porque los pacientes llegan más rápido a una asistencia médica. No necesariamente porque existen mayores alternativas medicamentosas. Si bien existe, pues básicamente será, pues, una o dos. Pero ese uno o dos no es útil si es que el paciente no llega pronto. De nada vale que se tenga un centro de emergencias, tenga todo lo necesario, desde el punto de vista medicamentoso, para atender a un paciente, si es que ese paciente no llega pronto. En el cerebro, el tiempo es vida y es secuela. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Siempre tratar de tener asistencia lo más pronto posible. Entonces, desde el punto de vista sintomático, una de las cosas que les digo a ustedes es que siempre tengan presente el momento en que ocurre el problema. Como le dije hace un rato, tiempo es la clave. Ahora, muchas veces nosotros, cuando somos testigos del evento, sí, pues, podemos tener un discernimiento suficiente para decir, ¿Ocurrió de esta manera y hace cuánto tiempo? El problema ocurre cuando no somos testigos de ese inicio. No somos testigos de ese inicio. Y ahí muchas veces cambia la situación. Ejemplo práctico. Es una persona que un familiar encuentra al paciente en la cama, en el suelo, en fin, ya con una hemiplegia, por decirlo así. Y lo lleva media hora después, llega a emergencia. Entonces, ahí el tiempo de enfermedad no es media hora. Media hora es el tiempo que hace el momento en que fue encontrado el paciente. No le está diciendo cuándo empezó el problema. Entonces, en esos casos, cuando no se sabe cuándo ocurrió el problema, es decir, si solamente se encuentra el paciente ya con el déficit neurológico, en ese caso, el tiempo de enfermedad corre desde la última vez que vieron al paciente en buen estado general. Si a ese paciente lo vieron la noche anterior a la día de la noche, en buen estado general, y lo despidieron así, a partir de ahí se corre el tiempo de enfermedad. ¿Bien? Entonces, por eso es que es importante mucho el tiempo de enfermedad. Y eso es que, y les pongo eso en claro porque muchas veces los pacientes, ay sí, hay pacientes que conocen esto, que saben, son leídos, y dicen, yo he traído después de media hora, después de una hora, e insisten que tienen que recibir un tratamiento adecuado, necesario para estos casos. Y hay que explicarles qué significa tiempo de enfermedad. Ahora, el cómo inicia esto va a depender mucho de qué territorio encefálico está comprometido. Entonces, en ese punto de vista, ustedes ya van a ver las diferentes posibilidades. En la medida, en la medida que sea intraparenquimal, puede ser cerebral, puede ser cerebeloso y alguna vez troncal, tronco cerebral. Entonces, generalmente acá lo que nosotros buscamos es, básicamente, en general, si bien puede haber diferentes tipos de déficit focales, diferentes, hay algunas que sí, nosotros nos, digamos, son más, por su frecuencia, son las que más atención damos, pero pueden existir otros. De hecho, una de las primeras es ver su forma de comunicación o de articulación de la palabra, es decir, evidenciar si el paciente tiene disartria o tiene afasia. Eso es lo primero que tratamos de ver, tratamos de ver si hay algún tipo de déficit motor, algún tipo de déficit motor, y preguntar ya, de un punto de vista subjetivo, si tiene algún tipo de síntoma, bueno, de síntoma sensitivo. En este caso, alguna parestesia, adormecimientos, entumecimientos, acartonamientos, en fin, como el paciente lo pueda describir. Pero, básicamente, es focal, la focal, o sea, un territorio corporal. Pero en algunas ocasiones también puede ser afectado el cerebelo, y el cerebelo, pues ahí, saben ustedes que, generalmente, la principal evidencia de compromiso es la disartria, la ataxia, la incoordinación, es decir, la dimetría, en fin. Eso desde el punto de vista, parenquimal, pero también existe la posibilidad que exista patología cerebrovascular extraparenquimal, y de hecho, el que ocurre es lo que significa la hemorragia. Y acá la hemorragia, sobre todo lo que significa hemorragia, para hacer una idea, algo que les puede hacer sospechar a ustedes es lo que significa el dolor de cabeza. Pero no cualquier dolor de cabeza. No sé si en su presencia de cefalea les habrán dicho los signos de alarma en cefalea. Hay diferentes signos de alarma en cefalea. Signos de alarma significan algunas evidencias que por su presencia, lo más probable que sea manifestación, en este caso cefalea, sea debido a algo serio, a algo serio. Entonces, una cefalea de inicio súbito, intenso y prolongado, bajo esas tres premisas, súbito, intenso y prolongado, entonces, eso para nosotros es una hemorragia sobre una idea hasta no demostrar lo contrario. Y si al final no lo es, simplemente no lo es, pero ya hicimos nuestro trabajo de descarte de esa condición que es serie. Entonces, si la ciencia de la vascular se puede manifestar con cefalea, sí. Pero básicamente una hemorragia cerebral no es habitual que una hemorragia intraparenquimal o un infarto intraparenquimal genere cefalea. Bueno, una posibilidad podría ser una patología que se encuentre en la fosa posterior. En esos casos, como son en fosa posterior, pueden hacer un efecto de masa significativo y generar una suerte de hipertensión endocardial y se manifestaría como cefalea. Pero básicamente, la principal característica de una cefalea en el contexto de la ciencia de la celula vascular generalmente lo direccionamos a lo que significa la hemorragia zucaránidea. Ahora, diferentes países, diferentes países, sobre todo países desarrollados, están buscando estrategias de cómo el paciente pueda llegar lo más tempranamente posible a una emergencia. De hecho, en países desarrollados existen emergencias, emergencias solamente, exclusivamente para pacientes de accidentes cerebrovasculares, donde tienen su personal emergencia, su personal intensivista, su personal médico, su personal de neurólogo, neurocirujano, tienen su propio demógrafo, su propio decógrafo, su propio resonador. En fin, tienen todo exclusivamente para ellos, muy aparte de la emergencia general. Eso existe en países desarrollados. Acá en el Perú no tenemos eso. La emergencia es global y toda patología. Pero la idea es que eso ocurra. Pero muchas veces ocurre es que, y les insisto, de nada vale que se tenga todo ello si el paciente no llega. Si el paciente no llega. Entonces, muchos países, sobre todo los desarrollados, y algunos también latinoamericanos, que al final les explicaré cómo, están buscando estrategias de, digamos, de educación a la población en general para que la población traiga a su paciente, o por lo menos, ante una sospecha de ello, pueda traerlo rápidamente a su paciente. Si al final no lo es, simplemente no lo es, pero hizo lo correcto, lo trajo a su familiar. De hecho, los británicos tienen una, han comenzado a trabajar, ellos lo han llamado el fast, de rápido. Entonces, eso es una, digamos, el protocolo de enseñanza a la población, a la población general. ¿Cómo es lo que tienen que hacer? O sea, ¿qué signos deben notar para que el paciente, para que su familiar, sí que se lo notan, es posible que su familiar esté desarrollando un accidente cerebrovascular. Entonces, ellos ponen, ellos siempre están hablando del fast, del fast. Y esto va. La F de face, que significa el cara. Entonces, generalmente, cuando notan que el paciente sonríe, le preguntan que la, si hay una caída de un lado de la cara. ¿Bien? Es una de ellas. Le agregan la A, de brazos, bueno, la traducción. Acá lo que tratan de ver es, básicamente, si no está familiar, tiene dificultad para levantar el brazo, uno de los brazos. Si tiene dificultad para comprender lo que se le dice, o para expresar sus intenciones de comunicación. Entonces, más que todo, acá lo que estoy poniendo, acá, son básicamente cómo está escrito, porque lo que se quiere es llegar a la población. Obviamente, esto es algo muy simple para ustedes, como estudiantes de medicina, pero más que todo, lo que quiero saber es el concepto. de qué es lo que se intenta, con la población en general, que obviamente, pues, las tecnologías son prácticamente nulos, entonces, que ellos tengan intención, de poder reconocer, tener la capacidad, de poder reconocer, cuando su familiaridad puede estar en riesgo, de desarrollar algún incidente celulovascular. ¿Bien? Y finalmente el timing es el tiempo. eso básicamente es el punto de trabajo. Diferentes países latinoamericanos, sobre todo México, Colombia, parece que últimamente Argentina, son los que están trabajando más, sobre todo lo que significa la capacitación, la educación a la población. Al final les daré un ejemplo de cómo están haciendo ellos. ¿Bien? Entonces, de hecho, incluso, en Estados Unidos, hay también formas de, no solamente ellos se, se abocan a la educación de países anglohablantes, sino también el hispanohablante, también. Entonces, también tienen sus formas de educación. Ahí ya. Ya, bueno, de forma sencilla, ¿qué significa un accidente cerebrovascular isquémico, y una hemorragia? Sabemos que los accidentes isquémicos son, básicamente, obedecen al 80% de todos los accidentes cerebrovasculares, y desde este punto de vista, tenemos dos categorías de isquemios, los trombóticos y los embólicos. Básicamente, la diferenciación más importante es, que los trombóticos, es un proceso que se desarrolla poco a poco, se va desarrollando, y muchas veces está asociado a factores de riesgo cardiovasculares, a la cabeza, hipertensión y diabetes, además de disipidemia. A diferencia de los embólicos, no, son generalmente, son émbolos que provienen de cualquier otra parte del cuerpo, a la cabeza, corazón, cardiogénicos, o de las carótidas. Entonces, generalmente, cualquier de estos puntos, aparece o se desprende, una fracción, un trozo de la placa, que está localizada en esos lugares, y esa placa que viaja hacia el cerebro, se llegará a implantar en una arteria que tenga menor calibre, de ese trombo, o ese émbolo, por lo menos. Entonces, dependiendo, obviamente, el tamaño, va a depender del territorio que afecta. Cuanto más grande es, el territorio afectado es mucho mayor. Cuanto menor es, el territorio va a ser mucho más pequeño. Entonces, ese es el punto. generalmente, uno sospecha de excedentes cerebrovasculares embólicos, sobre todo cuando un paciente tiene patología cardíaca reconocida, básicamente, arritmia y a la cabeza, la fibrilación auricular, cuando tienen valvulopatías, o incluso tienen prótesis valvulares, o tienen problemas de malformaciones cardíacas a la cabeza del foramen oval permeable. Entonces, hay ciertas condiciones que el paciente, por lo general, ya trae. Y algunas veces, recién se reconoce en emergencia. No es extraño, pero algunas veces los pacientes vengan y recién en emergencia, porque como parte, por todo el protocolo de trabajo con accidentes cerebrovasculares, es el eletocodromia, y ahí encontramos que el paciente tiene fibrilación, una arritmia. Entonces, pero el paciente nunca lo ha sabido. Entonces, eso sí ocurre. El pronóstico de ambos es diferente, sobre todo desde el punto de vista de complicaciones. Sobre todo desde el punto de vista de complicaciones y de decisiones terapéuticas inmediatas. Sí, tiene algunas diferencias. Lo veremos. Les había dicho lo que lo significa el accidente isquémico transitorio, es la connotación que tiene, a pesar que hay una resolución espontánea, como digo, en menos de 24 horas, la mayoría a menos de una hora, esos pacientes tienen que ser internados, de todas maneras, porque es una emergencia. Es una emergencia. Lo vuelvo a repetir. Asuman que este paciente está haciendo una angina cerebral. Es como un paciente en emergencia, llega a emergencia con angina cardíaca, a nadie se le va a ocurrir que como ya no tiene dolor, vaya a su casa. Ese paciente se hospitaliza. Ese paciente se hospitaliza. La misma concepción tiene que tenerlo ustedes, el mismo proceder, con los accidentes isquémico transitorios. De hecho, como pongo al final, diferenciar si ese paciente va a hacer un real infarto o va a hacer un accidente isquémico transitorio, no es fácil. No es fácil. Por eso que de todas maneras, los pacientes internos, de todas maneras, porque no sabemos si eso va a ser ya un estado permanente o simplemente va a ser un escontáneo. Independientemente de eso, el paciente tiene que hospitalizarse. hospitalizarse. Los problemas hemorrágicos. Más o menos todo esto lo estoy dándonos pinceladas, que probablemente después podemos hablar de unas cosas más especiales sobre lo que significa esto. Porque a pesar que ustedes terminan su carrera como médicos generales, no pueden, no son, pueden ser capaces de hacer cosas adicionales. ¿Ya? No se necesita tanta complejidad o un aparataje en especial? Solamente conceptos bien claros que puedan ustedes, con las que puedan ustedes desarrollar. Entonces, las hemorragien, la mayoría de ellas, como ven ustedes acá, las causas son sobre todo de la hemorragia, las causas frecuentes, más frecuentes de hemorragia interparenquemal, la hipertensiva. Y, conociendo que generalmente la hipertensión arterial, los puntos de sangrado más frecuentes, prácticamente son típicos, capsular, capsulotalámico, pontina y cerebelosa. Son los tres lugares que con más frecuencia una hipertensión condiciona un sangrado. Realmente cuando uno ve esto, uno dice esto, más para que sea hipertensión. Y si tiene antecedente, con mayor razón. ¿Bien? Y si bien hay ciertos cambios estructurales, como en este caso malformaciones vasculares, pueden condicionar hemorragias, sobre todo lo que significa su ruptura, también tienen que considerar ustedes la posibilidad, y eso a veces ha ocurrido, el uso de anticoagulantes. No puede, hay pacientes que reciben anticoagulantes por diferentes motivos, por ejemplo, por fibrilación auricular, por trombosis menos o profunda, por trombosis pulmonar, en fin, son pacientes o han síndromo de fofilipico, hay diferentes condiciones en que el anticoagulante es necesario recibirlo, pero el problema de anticoagulantes es que el riesgo de sangrado, porque alguna vez su efecto puede ser mayor del doceado y generar sangrados y a veces ocurre en el cerebro. Ese es un punto importante. Ahora, las hemorragias intracefálicas son de diferente naturaleza y la diferenciación más que todo está en relación a dónde está localizada, a dónde está localizada. De hecho, a veces nosotros tratamos de diferenciar, como dije al inicio, muchas veces depende mucho de la naturaleza de sangrado para que uno oriente qué tipo de 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 tecnología desarrolla todo lo que sea intraparenquimal sea cerebral o cerebelosa está relacionado a un déficit focal. Es decir, un déficit focal. A diferencia del sangrado que es sobre la superficie del cerebro específicamente su granulidio ahí básicamente lo típico lo que lo que obliga a sospecharlo es una cefalea súbita, intensa y prolongada. Después de eso le pueden agregar que tiene vómito, náusea, le pueden agregar trastorno de conciencia, en fin, pero es la cefalea esa cefalea como lo estoy especificando es la que hace sospechar sobre todo. En el caso de hemorragia sudural y epidural básicamente la sospecha está en relación porque prácticamente la mayoría está en relación a un traumatismo. A un traumatismo. Entonces, de una forma gráfica es más que todo dónde estarían localizados esa hemorragia. Es una hemorragia intraparenquimal dentro del parenquima. Acá está una hemorragia suronoridea en el espacio sudaranoideo. Acá un hemorragia sudural por debajo de la dura madre y con hemorragia epidural sobre la dura madre entre dura madre y hueso. La mayoría de hemorragias epidurales la mayoría se localiza en las áreas temporales porque ahí anatómicamente es un espacio virtual donde puede acumularse sangre y por desgracia ahí está corriendo la arteria meningea y esa puede cuando hay un traumatismo y hay una fisura o una fractura en esa zona puede romper esa arteria y generar la hemorragia epidural que es una emergencia una emergencia. Bueno, esta es una forma gráfica básicamente de observarlo. Factor de riesgo es lo que están viendo ahí cuando son los factores de riesgo que desarrollan esos pacientes algunas veces relacionados con el estilo de vida y otras veces básicamente son comorbilidades pero lo común de todos estos es que son básicamente modificables más que tratables la palabra no sería modificables porque de hecho uno todo empieza con modificar lo que se pueda modificar. Quizás un punto de vista de atención es esta es lo que cada vez es lo que se llama la apnea obstructiva del sueño que cada vez está cobrando mayor importancia como factor de riesgo para desarrollar accidentes cerebrovasculares el apnea obstructiva del sueño es decir los roncadores claro el apnea es la forma es la forma más más comprometida del roncador ¿no? entonces estos pacientes se ha visto que estadísticamente tienen mayor riesgo de desarrollar accidentes cerebrovasculares esto sí hay que trabajar entonces el ser roncador más allá de una peculiaridad sí es un problema médico sí es un problema médico tiene otras connotaciones también ciertamente porque estoy hablando desde el punto de vista neurológico a qué conlleva esta patología este es un punto bastante importante y esto no es difícil de controlar no lo es difícil un poco trabajoso pero no es difícil de hacerlo ¿bien? entonces el de hecho de todos los factores de riesgo el de hecho más importante es la hipertensión es el más importante ¿bien? sobre todo cuando no son controlados por eso que para nosotros por lo menos desde el punto de vista neurológico el mayor trabajo se lo lleva el internista o el cardiólogo porque si ellos trabajaran si con ellos lograran un buen un buen control de hipertensión lo más probable es que nosotros no hubiéramos tanto problema eso muy aparte de la adherencia que cada uno de los pacientes pueda tener porque de hecho pues uno de los nuestros colegas trabaja muy bien en esta parte pero hay pacientes que no son no son buenos pacientes entonces la adherencia es importante para ellos entonces hay que estar insistiendo con ellos lo que significa esto lo que significa entonces como ven ustedes acá el tabaquismo ¿bien? pero vean ustedes incluso la exposición pasiva es decir en una familia puede haber alguien que fume pero ese fumador no significa solamente él se está comprometiendo también a los que están a su alrededor en este caso si es un padre madre de familia también está exponiendo pues a sus cónyuges y a sus hijos a desarrollar todo lo que significa la exposición pasiva del humo de tabaco todas las computaciones siempre es importante respecto a este último punto de consumo yo podría poner no solamente con drogas ilegales sino también medicamentos hay ciertos medicamentos que si producen también un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares no son uno por ellas mismas sino también por sobredosis antihistamínicos de acción central la misma hormona tiroidea a veces cuando se abusa de ella puede generar incremento importante significativo de hipertensión arterial y exponer a la posibilidad de que esto genere un accidente cerebrovascular de todo hemorrágico entonces hay sí algunos medicamentos que pueden la cocaína de todas las drogas la cocaína es la que más en relación hay cierta tendencia en decir que la cocaína digamos la pasta básica de cocaína estaría más en relación con hemorragias cerebrales y el colodiato sobre todo para infartos pero eso digamos es la tendencia puede ocurrir también lo inverso hay presentaciones de casos pero la tendencia es que esa preponderancia de causalidad desde el punto de vista de la forma en que consume la cocaína factor de riesgo no modificables acá lo estoy poniendo de hecho los hombres tenemos mucho más riesgo de hacerlo pero por motivo no bien conocido la estadística dice que las mujeres tienen mayor mortalidad los estrógenos también están muy relacionados y esto sobre todo en lo que significa durante el embarazo el riesgo de un accidente sobrevascular durante el embarazo dependiendo qué trimestre es puede llegar hasta 15 veces más en relación a una mujer no embarazada y eso es bastante las madres el embarazo lleva muchas connotaciones de riesgo adicional demor y mortalidad a una mujer entonces realmente a pesar de están con sus niños entonces la idea básicamente es ver que existe la posibilidad sobre todo de infartos cerebrales durante el embarazo el parto y el porperio también el porperio definido como desde el primer mes el mes siguiente al parto entonces las mujeres también pueden desarrollar en esta connotación asientes cerebrovasculares es un momento de la vida biológica en que el riesgo de desarrollar esto se eleva significativamente las complicaciones son sobre todo lo que significa lo que genera cada una de estas condiciones y obviamente las complicaciones o secuelas están en relación a en qué segmento del encéfalo se han desarrollado estos eventos entonces todo depende de ello depende también de si se llegó a restaurar la circulación si es que la que se eliminó en cuanto tiempo de inasistencia médica tuvo entonces hay diferentes factores que van a desarrollar van a llevar a la posibilidad de que el paciente se quede con alguna secuela hay diferentes condiciones en ustedes hay diferentes condiciones o diferentes secuelas que el paciente puede desarrollar pero el mensaje es este lo que más buscamos nosotros en nuestro paciente es que cognitivamente cognitivamente esté más preservado esté más preservado es decir tomar decisiones el paciente a pesar que pueda tener ataxia a pesar que tiene una amaurosis a pesar que pueda tener una hemiplegia es capaz de tomar decisiones sí eso es lo más importante eso es lo más importante en la medida posible que uno quiere hacer una resolución total de los déficits neurológicos pero la búsqueda también está en relación a que el paciente sea productivo tendrá dificultades en hemiplegia tendrá dificultades si tiene ataxia tendrá dificultades si tiene ceguera pero la punta acá es qué tan productivo puede hacer entonces hay hay directivos que están en un silla de ruedas van a su trabajo con su silla de ruedas toman decisiones hacen sus planes hacen sus proyectos entonces eso digamos es importante entonces lo que uno generalmente busca con su paciente en general en general en medicina no tanto en neurológica en medicina lo que ustedes tratan de hacer con su paciente más allá de salvarle la vida es darle una buena calidad de vida y sobre todo productiva ese es el punto en medicina lo que busca es eso que el paciente tenga una buena calidad de vida y en lo posible productiva que el paciente se sienta desarrollado eso es lo que se busca más allá de salvarle la vida siempre y eso es un concepto que en medicina tenemos que llevarlo siempre jóvenes siempre tenemos que llevarlo darle calidad de vida a mi paciente a pesar de que pueda tener alguna discapacidad la prevención mucho la prevención de la CV mucho tiene que ver también con el trabajo cardiovascular como lo vuelvo a repetir la mayoría los principales factores de riesgo son los factores de riesgo cardiovascular entonces si se trabaja desde ese punto de vista digamos para la parte cerebral también están trabajando indirectamente también están trabajando en los pacientes entonces acá es importante tener todas estas consideraciones para que ustedes puedan digamos orientar a sus pacientes de que puedan hacerlo más allá de lo que le pudieran ayudar de medicamente porque la idea es trabajar un estilo de vida los medicamentos no son suficientes si el paciente no cambia su estilo de vida un medicamento no le va a cambiar el mundo si él no lo cambia entonces eso es importante y eso tiene que ir de la mano nada vale que pueda estar comprando su medicamento si su estilo de vida que lo llevó a donde está lo mantiene realizando entonces eso no tiene mayor sentido tiene que haber una responsabilidad por parte del paciente lo que sucede es que a veces los pacientes obviamente no reconocen esto lo desconocen bueno o cuestiones culturales ignoran de ello es ahí nuestro trabajo en el que tenemos que hacerle saber qué es lo que significa un cambio en su estilo de vida para su beneficio entonces en diferentes otras condiciones como ven ahí insisto esto de la apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo cada vez más importante que se está encontrando cada vez hay más estudios lo que significa la apnea obstructiva del sueño desde el punto de vista del siguiente cerebrovascular mucho más mucho más claro y eso se puede hacer no es complicado de trabajar con eso medicamentos preventivos lo que realmente utilizamos es diferente va a depender mucho lo que queremos nosotros prevenir es decir si generalmente lo que vemos son son factores de riesgo aterotrombóticos mayoría de veces suficiente un anteregrilante un anteregrilante plaquetario hay diferentes acá en el Perú encontramos la cintilisadicílico el propio veaurel dipiridamol trifluzal hay diferentes hay diferentes acá en el país de hecho no solamente en el país sino a nivel mundial el más frecuente el más usado es la aspirina es la aspirina o acintilisadicílico para no dar nombre comercial perdón y de hecho también es el más frecuente usado en emergencia acá sí es más usado porque el ácido acintilisadicílico su tiempo de acción es mucho más rápido mucho mucho más rápido que un clopidogrel entonces por eso que generalmente a menos que a menos que sea una persona que tenga un antecedente de una úlcera sangrante una gastritis activa o alergia a AINES bueno tendríamos que cogerlo la alternativa ¿no? pero si no el ácido acintilisadicílico es lo que se usa cuando nosotros tenemos un factor de riesgo en la que no es aterotrombótica sino en bolígeno ahí es donde trabajamos con anticoagulantes anticoagulantes hay diferentes ahora con el C2 ya hay más cantidad de anticoagulantes por muchos años el anticoagulante rutinario diario es la farina desde el punto de vista oral no deja de ser un buen medicamento pero es engorroso su su control pruebas de INR periódicamente a veces al inicio cada tres días después semanales pero si siempre tiene que estar uno con los semanales restricciones alimentarias precauciones con medicamentos con diferentes riesgos de interacciones que van a llevar a un mayor efecto como también un menor efecto de este anticoagulante entonces siempre había sus demoles con este medicamento pero útil útiles entonces lo que se ve es que en los últimos años han aparecido dos tipos de anticoagulantes seguramente en su clase de cardiología en ontología les enseñarán que se está ya tendiendo a usar también como prevención secundaria en accidentes cerebrovasculares pradaxa la pexaban en fin son medicamentos que la gran ventaja en la preparación de la huerfarina es que no necesitan de un monitoreo de laboratorio no se preocupan de restricciones alimentarias en este caso quizás la única mayor preocupación es la posibilidad de un antídoto a la huerfarina sí pues sabemos que la vitamina K tiene sus este tiene sus este antídoto pero en el caso de los otros con anticulantes es un poco más generoso esto a ver la idea que ustedes tienen que llegar a su diagnóstico es básicamente es si lo que creen es un accidente cerebrovascular primeramente definir qué tipo de accidente cerebrovascular es y cuáles son las áreas para enquimales encefálicas que están comprometidas es lo primero que tienen que desarrollar ustedes y en similar también descartar la posibilidad de otras otras causalidades bien de hecho lo que más lo que más una de las cosas que más confunde son las alteraciones metabólicas a la cabeza la 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 hipoglicemia y la hiponatremia eso nosotros ya sabemos y también sepan ustedes son capaces de producir lo que se denomina falsos signos de focalización pueden simular a pesar que uno diga si la hipoglicemia es sistémica cómo produce una focalización en una parte del cuerpo si debe ser sistémica eso ocurre eso ocurre no está muy claro la explicación de esto pero sí hay falsos signos de focalización hay hemiparecias en mi vida profesional he visto hemiparecias por hiperglicemias y por hiponatremia y simplemente el corregir estos cambios el paciente resuelve su problema los tumores algunas veces sobre todo los que son de crecimiento bastante lento a veces no debutan como el tumor mismo sino debutan con una complicación obviamente el tumor también se puede infartar el tumor también puede sangrar y esos pacientes debutan como un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico cuando al final es un tumor eso también puede ocurrir la anamnesis los puntos de atención que deben tener ustedes el examen físico de igual manera son cosas que ahí tienen que tomar atención sobre todo el contexto en el que estaba desarrollando el contexto en el que se desarrolló el evento eso es importante en qué contexto estaba estaba durmiendo estaba haciendo una actividad eso es bastante importante también para tratar de dar una orientación de lo que está ocurriendo diferentes tipos de diálogos ahora sí de lo que significa exámenes auxiliares obviamente todos estos exámenes son solicitados dentro del contexto de un pensamiento ya de diagnóstico ya pues no no esperar que estos exámenes son los que dengan el diagnóstico sino que ustedes ya tienen un concepto de lo que se probablemente tenga su paciente y eso y en base a eso ustedes están pidiendo diferentes tipos de exámenes bien van a ser variables de primera intención no si bien se piden un diferente tipo de exámenes no pueden dejar de pedir lo mínimo perfil de coagulación nivel de plaquetas niveles de azúcar y de sodio eso es lo mínimo que se tiene que hacer lo mínimo después pueden pedir otros más adicionales ciertamente pero eso es lo mínimo que deben pedir las imágenes en emergencia lo que más se pide es la tomografía la tomografía es bastante útil de hecho es mucho más fidedigna de demostrar sangrados que la resonancia en eso sí la ventaja a diferencia de la resonancia es mucho más fidedigna para ver infartos pero si bien la ventaja de la tomografía es que cuando uno tiene un paciente con déficit focal y la tomografía es negativa o es normal mejor dicho uno dice es un infarto porque la sangre ve la tomografía lo ve bien claro lo ve bien definido entonces si no hay sangrado es que es un infarto es más o menos el raciocinio en emergencia paciente con déficit focal con tomografía negativa o tomografía normal eso es un infarto bien esa es la idea claro si ustedes ya quieren hacer trabajo de lo que significa el el grado de área de penumbra que tiene un paciente eso sí hay que trabajarlo más con resonancia magnética sobre todo para ver qué tanto territorio para enquimar podemos resolver la ecografía carotilla siempre lo pedimos en pacientes con infarto cerebral la hemorragia no tiene trascendencia en infarto sí pero lo que queremos ver es acá si es que hay estenosis carotilla que es una causa bastante frecuente de infartos cerebrales si hay estenosis carotilla y se hacen emergencia no es difícil de hacer ya el ecocardiograma es relativamente útil dependiendo de la patología del paciente acá lo que básicamente lo que tratamos de ver es que si el paciente tiene un factor de riesgo o alguna particularidad en su corazón para ser generadora de émbolos ahora ese ecocardiograma la mayoría de veces lo convencional es la transgrásica en la transgrásica pero algunas veces nosotros insistimos en hacer también la ecografía transesofágica porque ciertamente sobre todo en infartos de adulto en infartos de adulto joven en ellos muchas veces insistimos en hacerle la transesofágica porque con eso solamente encontramos y muchas veces las comunicaciones interagriculares si bien se pueden ver con una ecografía transesofágica las que son pequeñas no se ven entonces hay que verlo con una transesofágica entonces esa es la idea de buscar una casualidad en estos casos y la ecografía cerebral hay diferentes tipos hay la tomografía la arterografía la angioresonancia en fin hay diferentes formas lo que se quiere que básicamente es la búsqueda la búsqueda de de una malformación vascular en el caso de hemorragia y en el caso de infartos sobre todo eso se realiza si es que un paciente va a ser sometido a trombectomía es decir estación del trombo eso es una función de emergencia pero digamos desde el punto de vista lo más práctico que hay que hacer un paciente es sus análisis de sangre su tomografía y su ecografía carotida ya una vez interno al paciente pueden complementarle con el resto de alternativas de exámenes ejemplos de acá tenemos acá una tomografía acá lo que vemos es una hipodensidad lo más negro es lo que ya está necrosado y lo que está en periferia es lo que se envía el área de penumbra lo que tratamos de rescatar adicionalmente esta lesión está haciendo un efecto de masa como ven usted está comprimiendo colapsando el ventrículo como lateral con cierta desviación de la línea media hacia el lado contralateral hay un colapso de todo el ventrículo lateral ven ustedes con tendencia a irse hacia el lado contralateral esto es un paciente que no solamente tiene infarto sino también una herniación y dependiendo del grado probablemente es una hipertensión endocraniana entonces eso sí puede desarrollar esto el tomografía ve los infartos sí pero generalmente lo ve después claramente después de las 72 horas con claridad con claridad se ve después de 72 horas antes de 72 horas puede como no puede verlo puede como no si ustedes en un paciente ven un infarto cerebral en las primeras 24 horas es posible eso sí es más serio eso sí ¿por qué? porque cuando un paciente tiene una tomografía de infarto dentro de las 24 horas de enfermedad lo más probable lo más probable que se infarte es bien grande es lo más probable y como es bien grande tiene un alto riesgo de transformación hemorragica entonces eso sí tiene que poner con más control todavía más un deterioro neurológico más exhaustivo porque esa lesión tiene alta posibilidad de complicarse con una hemorragia lo que se llama transformación hemorragica ¿de qué nos ayuda también la probabilidad de etiología? la mayoría de infartos que son embólicos por lo general se ven más precoz que un este que un aterotrombótico entonces siempre que entonces vaya con este mensaje si un paciente le encuentra en la tomografía el infarto agudo el infarto agudo me refiero antes de 24 horas uno que lo más probable es que es embólico y también lo más probable es que va a ser transformación hemorragica y bajo esa condición estos pacientes no pueden mejor es postergar el inicio de integrantes paquetarios si bien el concepto es que un paciente con infarto cerebral lo mínimo que debas recibir es su su vía de cloruro su estatina y su antegredante paquetario en esa condición de una tomografía que se ve un infarto precozmente mejor postergar el uso de integrante paquetario porque tiene alto riesgo de ser una transformación hemorragica es más que todo el concepto que hay que llevarlo de tomografía en acero isquémico le digo esto porque ustedes de todas maneras en su internado van a ver sí o sí estos pacientes entonces tomar decisiones en ese momento eso es importante la 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 como les vuelvo a repetir la tomografía es muy muy útil muy sencilla para ver sangrados para ver sangrados lo ve y se ve blanco recuerden ustedes que en tomografía cualquier hiperdensidad solamente obedece a sangre o a calcio no hay otra o está hablando de sin contraste o sea una tomografía sin contraste que se ve alguna una imagen de agregado blanca o es sangre o es calcio entonces acá estamos viendo diferentes tipos de sangrados este es un lugar habitualmente de tanto este como este son lugares de localización hipertensiva capsulotanámicas localización hipertensiva este no no es un lugar esto es lo que se denomina hemorragia lobar la que está con tendencia a ser córtico subcórtical esto sí tiene otras causas acá lo menos probable es que sea hipertensiva acá se entra tallado anticoagulantes postraumáticos malformaciones vasculares entonces uno ya comienza a pensar ya la posibilidad de que cosas hay que hacer con este paciente algunas veces incluso a pesar que se hacen investigaciones no se logra definir la causa entonces lo mejor pero una vez el paciente está estabilizado lo mejor que se hace es esperar que se resuelva el sangrado cuando se resuelva generalmente ocurre antes de 3-4 semanas volver a hacer los estudios porque ahí sí recién podríamos encontrar ya la causa hemorragia acá en este caso en el tronco cerebral vean ustedes hemorragia cerebelosa una hemorragia bastante bastante intensa vean ustedes el sangrado intaparenquimal que incluso ha ingresado a la cavidad ventricular ven ustedes el tercer ventrículo prácticamente colapsado un importante desplazamiento de línea media se ve sangrado en la asta posterior vean ustedes el nivel perdón sangrado en las astas posteriores de los ventrículos en la parte este en la contraparte parenquimal tiene un doble sangrado este paciente probablemente una anticoagulación exagerada para que tenga sangrado en ambos lados debe ser algo más metabólico sistémico pero vean ustedes la facilidad con que una tomografía puede detectar la sangre pequeña incluso es muy muy claro la hemorragia serenoidea en que dibuja los espacios precisamente vean ustedes acá lo dibuja algunas veces vean ustedes cómo dibuja acá el baile si vieron la hemorragia será una idea a veces ayuda mucho acá en la parte línea media ayuda mucho donde está más denso la sangre entonces ¿por qué? porque en este caso que está más denso acá entonces uno dice lo más probable que lo que originó el sangrado está en esta zona está en esta zona lo más probable que está en esta zona entonces esto es hemorragia azúcar anorea ven ustedes los espacios acá también tienen el sangrado en la cisterna pero un coloquia asmática ahí tiene eso hiperdenzima la epidural es una emergencia realmente porque tiene un importante riesgo de herniación un cal y con muerte cerebral entonces vean ustedes que tan importante es el desplazamiento que tiene este paciente especialmente la línea media más allá de este desplazamiento lo que hace es la herniación del lungo tripocampo sobre el desencé por lo que los condiciona es muy típico esta convexidad esta convexidad es muy típica en estos pacientes pero como lo vuelvo a repetir muchas veces está en contexto de un traumatismo en contexto de un traumatismo la hemorragia suraudal no es no es no es una convexidad más que todo dibuja muchas veces de superficie ahora esta hemorragia esta sí a diferencia de epidural esas epidurales son agudas agudas y por lo tanto es quirúrgico por decir inmediato acá sudurales pueden o no ser quirúrgicos inmediatos ¿por qué? porque incluso algunas veces pueden ver ven acá también se ve la diferencia es la densidad cuando más blanca es significa que es más aguda es mucho más aguda esto es un hematoma sudural un hematoma sudural agudo y que también conlleva un desplazamiento de línea media ¿bien? acá es un paciente que ha tenido un hematoma sudural en que se ha esto negro significa que ya la sangre se metabolizó pero no ha desaparecido entonces queda así como negro como digamos con un efecto de masa de compresión ¿bien? como acá hay cavidad ventricular y acá no hay está colapsado pero desgraciadamente en este paciente ha habido un resangrado ha habido un resangrado por eso que se ve incluso con nivel hay un resangrado en este paciente igual hay un hematoma sudural pero ya crónico y ya es hipodenso hipodenso entonces que también lleva desplazamiento de línea media a pesar que acá también hay otro ¿bien? entonces los hematomas sudurales crónicos son en ancianos son muy frecuentes en ancianos para esto no se necesita un golpe importante ¿no? a veces los pacientes ancianos solamente después recuerden que se golpearon con un repostero o a veces con una puerta o sea nada significativo realmente pero eso es suficiente para que se rompa a diferencia de los epidurales o de las hemorragias entre aparenquimales o de la enfermedad acá en las sudurales lo que se rompe son venas por eso que son sangrados de baja presión entonces y por eso nos llama la atención que puedan existir hematomas sudurales significativamente va a haber volumen de vista crónico es desactivo y muchas veces estas personas ancianas su única manifestación es cambios de comportamiento cambios de conducta problemas de memoria o sea muy pocos muy pocos hacen focalización muy pocos a pesar que es un sangrado focal muy pocos hacen focalización como es un sangrado de venas es de a poco a poco es de a poco a poco entonces se ve como que se va adaptando bueno hasta un límite pero lo que si se comienza a presentar son pacientes que tienen pues como les voy a repetir cambios de comportamiento irritabilidad problemas de memoria se comportan de esa manera y uno hace hace la tomografía y encuentra esto y verdaderamente cuando le retiran estos este este sangrado acumulado el paciente prácticamente regresa a su normalidad es bastante significativo la recuperación la angiografía básicamente para buscar o encontrar malformaciones vasculares malformaciones vasculares y esta es una de ellas donde se ve en el neurismo se ve en el neurismo el tratamiento del básicamente lo que quiero más que todo incidir es el tratamiento que significa en emergencia de hecho lo primero que se trata de buscar es las primeras tres horas cada vez hay más tendencia en hacerlo cuatro horas y media incluso ya en algunos lugares la tendencia tratan de estirarlo hasta las seis horas hay algunos peros en eso pero por lo menos si esas tres horas iniciales se está estirando ya hasta cuatro horas y media y acá ¿cuál es la importancia? el uso del factor actividor de pulminógeno tisular esa es la medicación que se da en estos pacientes tratar de dar ese tipo de medicación algunas veces más bien lo que se trata de hacer es que es aperturar la arteria que esté estenosada y acá se hace pero esto básicamente es por cirugía o sea hacen una enterectomía eso lo hacen los cirujanos vasculares o sea hacen una disección ante la carotia a nivel cervical y ahí comienzan a hacer la limpieza extraen la placa extraen otra vez lo que hacen es colocar una angioplastía con un stent y permitiendo aperturar la luz de la carotia pero por lo general lo que es más práctico usarlo el tratamiento clínico más común y más a la mano es este factor actividor primero pero eso va a depender mucho del tiempo que viene el paciente idealmente hasta tres horas hasta cuatro horas y media puede ser pero para colocar este factor activador predominógeno tucular tiene diferentes criterios de inclusión y diferentes criterios de exclusión acá solamente les he puesto alguno de ellos porque ustedes como médicos generales llévense este mensaje entonces hay diferentes hay otros más de inclusión y hay muchos también otros más de exclusión pero por lo menos llévense esto son mayores de 18 años obviamente el diagnóstico fidedigno de un infarto cerebral y por lo menos lo máximo cuatro horas y media enfermedad como dice ¿ya? ¿qué criterios de inclusión? hay muchos hay muchos por decirlo así un paciente incluso puede venir así fidedignamente y decir hace una hora ha pasado estaba conmigo almorzando y de pronto no podía hace una hora pero por desgracia este paciente ha sido operado de una apendicitis hace un mes o le han extraído un diente hace un mes no eso ya no eso ya cualquier procedimiento quirúrgico dentro de los dos meses anteriores al evento es un criterio de exclusión hay como les digo hay otros criterios de exclusión les dejo esto porque es lo que ustedes pueden hacer ¿ya? ustedes pueden hacer entonces ¿cuáles son los criterios de exclusión? estos dos el NICS y el ASPEC no sé si les habrán dicho pero eso no es no es difícil hacerlo ¿no? es difícil hacerlo claro no todos lo tienen en mente qué significa esto ahora que tienen ahora que todos tenemos la posibilidad de tener un dispositivo en la mano celular pueden ustedes bajar lo que significa cada uno de ellos en su celular y con sencillez lo pueden hacer con sencillez el NICS es una escala es una escala en la cual trata de uniformizar los diferentes tipos de déficits focales que tiene un paciente ¿ya? y le da un puntaje le da un puntaje cuando el puntaje es menor de 4 no amerita que reciba este factor que se llama la trombolisis mejor dicho la trombolisis que se luce el factor activado de promenaje latisular es decir la trombolisis hacerlo en un paciente con menos de 4 no amerita digamos el riesgo de darlo porque dicho ese de paso este medicamento es un medicamento que no está exento de riesgos por eso que a la familia se les dice cuando un paciente es candidato se le dice a la familia podemos usar esto pero hay estos riesgos el riesgo más importante es sangrado es sangrado yo en mi experiencia hace 20 años de neurólogo he visto dos pacientes solamente dos pacientes que desgraciadamente sangraron por este por darle este medicamento la gran mayoría no les sucede nada realmente pero pero es mágico este medicamento es mágico he visto pacientes que han estado con afasia y luego de 15 minutos de aplicarle esto ya ya desapareció la afasia pacientes con hemiplegia también antes de media hora ya dejaban de estar hemiplegico o sea cuando son candidatos bien seleccionados la utilidad es grande les cambia la vida a estos pacientes pero el punto es quién son candidatos y siempre reconocer la posibilidad de un efecto adverso entonces cuando son menos de 4 es mejor no exponer al paciente porque es mínima discapacidad y cuando son más de 25 más bien ahí sí están muy tan descapacitados están tan discapacitados ya que no amerita darle ese medicamento porque lo que va a ganar es poco esos digamos son los consensos mundiales que se tienen y el otro es el aspecto que es más que todo una ayuda desde el punto de vista tomográfico que es bien sencilla que cualquier médico general lo puede aprender es bien sencilla como lo puede explicar en el platito qué significa el NIS el NIS es básicamente la escala de accidente cerebrovascular del Instituto Nacional de Salud que desarrolló esto bien entonces qué es lo que nos determina uno la gravedad de accidente cerebrovascular dependiendo del puntaje que se da ya porque lo mínimo la puntuación mínima es 0 y máximo es 42 entonces dependiendo mucho de qué tanto de puntaje tiene uno no puede decir que es un evento vascular leve moderado grave o severo en todo caso los leves y los severos no ameritan darle la trombolisis y esto esta calificación se hace en el momento que llega el paciente y después durante la evolución del paciente hay que hacerlo para ver objetivamente cuál es la tendencia de la evolución les insisto también nos dice la necesidad de darle la trombolisis tiene valor pronóstico efectivamente de acuerdo a la severidad de su condición la única la limitación que tiene es básicamente que el grado de puntaje es predominantemente más objetivo cuando son lesiones de la tercera media izquierda que la derecha ¿por qué? porque evalúa más funciones corticales izquierdas que derechas digamos el pero que se tiene pero a pesar de ese pero no deja de ser útil y lo otro que también es que no puntúa mucho los déficits focales de vérteros vacilares es que esos son sus dos principales peros que tiene esta escala pero a pesar de eso es bastante útil y es usado en diferentes protocolos de investigación para diferentes tipos de medicamentos estudio pues a pesar de eso sigue siendo usado ¿qué significa esto? básicamente es puntúa 11 áreas de actividad cerebral y cada uno le da un puntaje lo ven ustedes acá en el primer área nivel de conciencia y en este nivel de conciencia ve el estado de alerta cómo responde a preguntas orales y cómo responde a órdenes motoras y acá es bien práctico no deja de lado la elucubración ¿a qué punto? como dice acá ¿qué es lo que usted con la respuesta? dependiendo de cada respuesta así objetiva concreta le dan ustedes un puntaje lo ideal es que cuanto menos tenga es menos comprometido cuanto más tenga está más afectado entonces vean ustedes incluso acá dice qué pregunta hacerle qué pregunta hacerle así concreto con la mirada conjugada también igual se ve qué respuesta tiene y se le da su puntaje y acá está qué es lo que se hace con el paciente campos visuales por confrontación parece facial y parece el brazo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo cada uno se puntúa se puntúa ustedes qué es lo que objetivamente se busca así objetivo vean ustedes claudica menos de 10 segundos o sea tienen que ser 10 segundos acá deja de lado la subjetividad todo es concreto todo es concreto y se le da también su puntaje esto como lo vuelvo a decir ustedes pueden pueden ustedes encontrarlo pueden bajarlo ese aplicativo lo pueden bajar ustedes y tenerlo y tenerlo en su celular hay algunos aplicativos que mientras van ustedes poniéndolo el puntaje ya le van sumando automáticamente entonces sin necesidad de que ustedes estén apuntándolo aparte para después sumarlo entonces el anterior había puesto déficit motor en el mismo superior ahora déficit motor en el mismo inferior tanto derecho como izquierdo cada uno con su puntaje si hay dismetría y acá comienza a ver la sensibilidad evaluación de la sensibilidad y por último lenguaje como este lenguaje la disartea y la extinción y la extinción que en la otra parte la negligencia la negligencia no es más que la falta de una actividad que el paciente puede hacerlo a pesar que está en capacidad de hacerlo es como si fuera una negación como decir yo no puedo no puedo mover o sea tiene buena fuerza tiene buena actividad muscular pero él está convencido que no puede hacerlo entonces eso más o menos es lo que significa negligencia y eso así como hay motor también hay visual auditivo también hay sobre todo el visual entonces tenemos esto de acá entonces ya con todo esto con esas 11 áreas de examen cada una de ellas con su puntaje se suma a lo que se tiene y se ve si está entre 4 y 25 es un paciente candidato a hacerlo es un paciente candidato ¿qué es el ASPEC? eso también es bien sencillo esto es bien sencillo tanto que se trata de utilizarlo porque se deja también un factor pronóstico el ASPEC no es más que la variación del score de tomográfico dentro del protocolo de trabajo que tiene este el hospital de Alberta en Canadá ¿qué es lo que evalúa? hace dos dos cortes a nivel de tomográfico este es también desde el punto de vista esquemático ¿bien? desde el punto de vista esquemático es un corte un corte a nivel de los glóngulos basales y un corte sobre los glóngulos basales a nivel de la parte más superior de la cavidad ventricular laterales entonces en este caso lo que se ve es básicamente en este primer corte se ven 6 perdón 7 territorios vasculares lo que está en esta vez este cálculo que está ahí que es la ínsula que está por detrás delante de la ínsula es el M1 por detrás de la ínsula el M2 y por detrás del M2 el M3 y acá tenemos el núcleo lenticular la cápsula interna y el núcleo caudado entonces tenemos 7 caudado lenticular cápsula interna la ínsula y los territorios M1 a 3 dependiendo de la relación que tiene con la ínsula en el otro también se ven tres territorios corticales que estarían por encima de estos tres que están acá o sea el M4 estaría por encima del M1 el M5 por encima del M2 y el M6 sobre el M3 es sencillo esto ven un corte tomográfico de esas zonas entonces acá están las áreas que se evalúan las áreas subcorticales y las áreas corticales todos ellos de la arteria cerebral todos ellos cada una tiene un puntaje cada una de ellas cada una de ellas tiene un puntaje o cero o uno acá lo vemos un poco más más práctico ven un corte a nivel de los negros basales y un corte a nivel de la corona radiada les dije que tenía en este primer corte siete áreas lenticular al costado del M2 por delante del M1 y por detrás del M2 y del M3 lenticular insula núcleo lenticular cápsula interna y núcleo caudal y un corte más superior el M4 el M5 el M6 cada uno de ellos tiene entonces un puntaje como ven ustedes ahí y como les había dicho yo en lo anterior en este en este cuando un paciente tiene un puntaje mayor de siete mejor no hacerle la trombolisis mayor de siete significa que tiene mayor áreas comprometidas y cuanto mayor área sea comprometida la posibilidad de una transformación hemorrágica por el TPA por el trombolisis se va aumentando como ven ustedes esto no necesita ser un neurólogo ni un especial superpecialista esto ustedes como médicos generales es fácil hacerlo los cortes acá lo se los pongo más 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 práctica que es lo que tienen que ver y y teniendo esos 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 hallazgos ustedes pueden decir que el riesgo tiene mi paciente que mejor no le pongo la trombolisis ¿ya? entonces eso es bien práctico para ustedes el NIC ciertamente no se los pido que se aprendan ustedes ¿no? lo que sí es que pueden como les digo pueden bajar ustedes ¿ya? hay muchos programas en internet que pueden bajar ustedes y con eso pueden tener ustedes de esto mismo también el aspecto también tiene varios programas de 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 ayuda sobre esto incluso hay algún programa no me acuerdo en que le toma una fotografía a la a la imagen de su paciente y ese ese programa solito hace el puntaje del aspecto ya está entonces esto es importante que tan comprometido que tanto territorios vasculares tan comprometidos y por lo tanto con riesgo de accidentes cerebrovasculares entonces les insisto si bien el el tiempo es vital no es lo único no es lo único entonces tenemos que una vez que el paciente tengamos menos de cuatro horas y media tenemos que ver ahora que mi paciente que está en ese rango tenga el mínimo riesgo de desarrollar una complicación por el atrombolisis en este caso la hemorragia y por eso que todo esto está en relación a ella tratamiento de emergencia básicamente el principal punto de acá básicamente en hemorragias es básicamente el control de presión y sobre todo reducir las principales causas de mortalidad en accidentes cerebrovasculares que es cuáles son estas fiebre hiperglicemia e hiponatremia esos tres fiebre hiperglicemia y hiponatremia esos son los principales factores de riesgo como morro y mortería en un paciente con accidente cerebrovascular infarto o hemorragia por ese motivo todo paciente con accidente cerebrovascular por más hipertenso que pueda llegar su vía por favor siempre es cloruro ustedes cuando le ponen cloruro están evitando las posibilidades que se presente la hiponatremia obviamente si no le ponen destroza están evitando que haga hiperglicemia entonces todo paciente con accidente cerebrovascular por favor y eso tiene que meterse en la cabeza eso sí nunca a un accidente cerebrovascular se le pone vía de destroza porque eso es hiatrogénico siempre es cloruro si está hipertenso bueno el goteo es mínimo es mínimo el goteo pero siempre es cloruro en el caso de hemorragias retira todo cualquier factor sobre todo medicamentoso que esté en relación a a un factor de riesgo de sangrado ahí se retira todo ello la idea es básicamente tratar de ver hasta dónde es quirúrgico ahí si lo trabajamos con los nervios cirujanos si existen sobre todo las hemorragias que son cerebelosas son las hemorragias que más se operan son las hemorragias que más se operan entonces esos pacientes sí pueden llegar a ser quirúrgicos pero ahí hay un trabajo en conjunto con los nervios cirujanos si encontramos una malformación vascular la corrección de esa malformación tampoco no es no necesita ser aguda eso depende mucho del tipo de malformación las malformaciones arteriovenosas pueden tener su tiempo prepararlo prepararlo con mejores condiciones los de las aneurimas sí eso sí hay dos tendencias la cirugía precoz y la cirugía tardía la precoz es aquella que se realiza dentro de los tres primeros días dentro de los tres primeros días y la tardía es la que se salvedor ya después del décimo día todo depende en qué momento viene el paciente primero en qué momento y depende mucho de la localización del volumen de sangrado eso ya es más un trabajo de los nervios cirujanos que de la neurología todo paciente con hemorragia es una idea traumática pasa a la neurocirugía los pacientes con hemorragia es una idea no traumática en la medida que nosotros descartamos una malformación vascular es campo de trabajo del neurólogo pero si hay una malformación vascular es campo de trabajo del neurocirujano eso ya es para hacer y dependiendo de lo que hagan ellos supongo esto como lo de reparación quirúrgica lo que ellos generalmente hacen no es que nosotros los neurólogos lo hacemos eso ya es trabajo de ellos dejamos esa parte de ellos y como les decía por ejemplo siempre lo que están dando a hacer es que hacer una educación una educación a la población para que esté alerta en la posibilidad de que encuentre algo a su familiar tenga la posibilidad de que sea algo sospechoso de un accidente cerebrovascular por ejemplo este es un encartes que están en diferentes mercados distribuidos en Estados Unidos para la población hispanohablante esto es esto ustedes toman atención en algunos mercados según van a Estados Unidos ahí van a encontrar estos tipos de denuncios más allá de los desfolletos que también tienen hacen cierto tipo de propaganda de televisores de radio entonces pero la mayoría de veces más que todo propaganda visual propaganda visual vean como usted lo cree en lenguaje sencillo entonces el lenguaje sencillo de todo dificultad para ver para hablar debilidad para caminar y como dice ganó si usted ve a algunos familiares con esto llame al 911 o bueno acudir a una entidad de emergencia entonces eso ocurre hay diferentes tipos de advertencias sobre esta condición hay diferentes realmente México es uno de los que más trabajan y ha trabajado más en esto y ellos tienen lo que se llama la campaña el camaleón ellos lo llaman así el camaleón así como los británicos dicen el fast para ellos es el camaleón entonces esa campaña en México lo han hecho han trabajado bastante bien ellos ¿para qué? bastante bien han trabajado esto y han logrado que la población significativamente tenga pues una suerte de aprendizaje o de sospecha cuando su familia puede estar desarrollando o una amistad en fin a una de estas condiciones vean ustedes acá lo que llaman como han hecho la neumotecnia del camaleón la cara mano lenguaje y teléfono cuerpo bueno entonces ellos son digamos esto también igual esto lo están en mercados en cines en los servicios de transporte público en el metro en fin lo tienen muy muy difundido esto entonces acá ciertos países tratan de hacerlo esto acá en el país se intentó hacer hace como algo de dos años pero no 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 tuvo mucho mucha continuidad entonces esto se requiere también de compromiso y de ayuda también de los medios de los medios periodísticos también necesitan estamos en el apoyo de ellos solo nos puede revisar pero vean este ejemplo que estoy haciendo acá y porque así están los afiches vean ustedes el camarión lo que significa cara la mano con lo que tienen que estar observando el lenguaje argentina también ha adoptado este con unas modificaciones pero también lo hacen el teléfono para ellos también en 900 censos para facilitar ellos también lo han asumido adoptado entonces como dice acá al final ya en la ficha lo que viste es como si es un infarto cerebral y actúa con rapidez el tiempo de cerebro porque realmente como les vuelvo a decir acá lo que se quiere es tiempo básicamente sobre lo que significa infarto porque les aseguro jóvenes que si ustedes tienen un paciente candidato ideal para la trombolisis y le dan le cambian la vida no solamente al paciente sino también a la familia o sea les cambian la vida a estos pacientes más allá de después de reconocer qué pasó por qué ocurrió qué falta de riesgo tuvo en fin pero eso les cambia la vida a estos pacientes y este problema del tiempo esto ocurre hasta los países más desarrollados es algo que no se puede hay un todo un pero que empieza en la población de no acudir lo más tempranamente posible como lo vuelvo a repetir esto no es solamente en países en vida desarrollada también ocurre en países desarrollados la cantidad de pacientes que llegan no es lo que idealmente debe ocurre ciertamente ahí cada vez más ha habido una una tendencia que van más pacientes si van más pacientes pero no es lo que idealmente se quiere proporcionalmente pues la mayoría de pacientes llegan después de esa ventana de tiempo entonces en que ya bueno lo que se puede hacer es poco lo que sí se puede hacer después de las cuatro horas y media pero digamos quizás hasta las seis horas es lo que se llama la trombectomía la trombectomía pero sí es un trabajo más de especialistas no te vayas con este concepto hay un concepto que se llama el match el match es un concepto imaginológico que se ve en la resonancia magnética y ahí lo que se busca es dimensionar qué tanto área de penumbra tiene eso se puede hacer con ciertas imágenes de resonancia especiales que se les pide al radiólogo el match pueden encontrar ustedes en internet y buscar el match stroke entonces eso sí se puede saber dependiendo del área de penumbra que todavía existe se puede hacer ya obviamente ya no la trombolisis pero sí es posible con un neurocirujano no vascular entrar y hacer lo que se llama la trombectomía extraer el trombo esto es factible es factible pero también así como hay pacientes candidatos para la trombolisis también hay pacientes candidatos para la trombectomía entonces pero eso sí es un trabajo más de especialidad para su cerebro vascular que de medicina general pero yo creo que ustedes teniendo este concepto sobre todo uno de reconocer cuando puede hacer por lo menos la posibilidad de hacer un infarto ya es bastante y si ustedes cuando ya estén en su internado y estén en emergencia sepan qué candidato puede ser y avisar rápido y por lo menos como les digo ver esa escala de discapacidad y ver sobre todo ese aspecto que no es difícil de hacerlo hay una gran ayuda al paciente aunque no sean neurólogos hacen una gran ayuda no sé si tendrán alguna pregunta por favor algo que no les haya quedado claro o quizás una ampliación de lo que les han explicado de hecho en teoría seguramente hay cosas más puntuales les han enseñado acá lo que más que todo he querido transmitirles son cuestiones algo más prácticas quizás algo práctico también es lo que significa la hemorragia subaranoidea si bien hay sospecha acá el punto es y eso sí mucho se discute lo de la punción lumbar el examen de preferencia en pacientes con sospecha de hemorragia subaranoidea es la tomografía no es la punción lumbar es la tomografía si la tomografía es negativa es negativa pero ustedes tienen la sospecha o sea su sospecha clínica es una hemorragia subaranoidea ahí amerita la punción lumbar siempre y cuando tenga por lo menos un mínimo de plaquetas porque no vaya a ser que haya sangrado porque ya tiene una plaquetopenia entonces hacer el punción lumbar a un paciente con plaquetopenia probablemente le causa un otro sangrado entonces siempre por lo menos con un perfil de coagulación con el clínico celo y con la vida de la valoración de plaquetas entonces pero ustedes están convencidos ¿no? que en alta sospecha que tiene hemorragia subaranoidea a pesar de la tomografía negativa se hace punción lumbar ahí sí ¿bien? pero el primer estudio es tomografía ahora ¿por qué un paciente con hemorragia subaranoidea puede tener tomografía negativa? básicamente por dos tres motivos más importantes hay otros pero son dos tres el primero es el volumen de sangrado cuando un paciente la hemorragia es menos de ocho centímetros no lo va a ver la tomografía no lo va a ver va a pasar desapercibido está presente pero no lo va a ver otro motivo de que sea tomográficamente negativo es que cuando el sangrado está muy aquíacente muy pegado al hueso recuerden ustedes sangre es hiperdensidad el cráneo es hiperdensidad entonces los dos confluyen entonces va a pasar desapercibido y otro motivo de que la tomografía sale negativa por hemorragia subaranoidea es la anemia si un paciente tiene menos de ocho alguno tiene menos de diez pero sobre todo menos de ocho también la hemorragia no lo van a ver entonces ahí es donde ustedes tienen que realizar la función lumbar para demostrar no tanto esto de los tres tubos eso es no es muy fidedigno realmente no se confían de eso ya no se confían de eso acá lo que si le pedimos al laboratorista es que busque lo que se llama cronocitos 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 son los demás hematíes que son encogidos se llama cronados cuando ustedes encuentran un hematí cronado lo que le está diciendo es que ese hematí por lo menos ha estado en el líquido por lo menos tres horas por lo menos tres horas es decir si ustedes hacen una función lumbar por más traumático que sea no deberían encontrar cronocitos no deberían encontrar cronocitos si encuentran cronocitos es que a pesar que haya sido traumático su función lumbar ya había sangre antes entonces eso es el principal valor ahora eso también depende mucho del tiempo porque si ustedes hacen función lumbar antes de las cuatro horas del del evento probablemente no van a encontrar sangre aunque se demoró esa idea porque ustedes lo que quieren es registrar un sangrado en el espacio lumbar en la sistema lumbar de un sangrado que ha ocurrido en el cerebro en la cabeza entonces obviamente eso tiene que tener un tiempo de migración entonces ese tiempo de migración hace que es la como decir una suerte de ventana hay una ventana en la cual a pesar que la moral personalidad está presente no se evidencia no ha llegado a la cita en el lumbar para que se pueda ser registrada entonces eso también hay que considerarlo lo otro que también hay que considerarlo cuando a veces lo hacen tardíamente los cronocitos son encontrados en la función lumbar estirando quizás hasta el tercer día tercer día difícil que el cuarto día lo ideal es entre el primer y segundo día hasta el tercer día después ya la posibilidad que ustedes le van a pedir al laboratorista que busque cronocitos no lo van a encontrar a pesar que es una morraga sana idea ahí lo que tienen que pedir al laboratorista es que docen o hemoglobina también dependiendo del tiempo de sangrado si es digamos el quinto día pueden encontrar hemoglobina si ya después de 7 días 10 días hemoglobina poco probable que encuentren ahí lo que van a encontrar más bien es metabolismo de hemoglobina que es la bilirubina normalmente no debe existir en líquidos de perroquídeo ni hemoglobina ni bilirubina si encuentran eso es porque ha vivido en sangrado no inmediato obviamente sino en los días anteriores entonces vayan también con ese concepto cuando pedir su tomografía no tomografía inmediatamente cuando pedir la función nombar e interpretar los hallazgos de acuerdo al tiempo de evolución y solicitar lo que es necesario también de acuerdo porque si no saben eso van a pedir exámenes que va a salir negativo y van a concluir que no es por no saber la interpretación temporal de los hallazgos ¿se tendrán alguna pregunta? ¿sí? Moreno Palacios ¿qué le da? Buenas tardes solamente para la duda que tenía era cuando usted nos mencionó que si en una tomografía encontrábamos un infarto cerebral dentro de las primeras 24 horas se podía traducir que era muy grande la extensión entonces en ese caso la duda era ¿se tiene que suspender la trombolisis ¿verdad doctor? cuando encontramos una tomografía en 24 horas Sí, sí, sí hay muchos riesgos de transformación hemorrágica eso no mejor no mejor no mejor no hacerlo porque hay otros riesgos de transformación hemorrágica el remedio va a resultar peor que la enfermedad mejor no darlo y eso transmitirlo hay que transmitirlo porque a veces la familia muchas veces y con toda razón viene con expectativas de recuperarlo y uno dice sí, hay que darle se tiene que darle o escuchar en fin y usted tiene que explicarle eso tiene alto riesgo de complicación y lo entienden lo entienden pero hay que explicarles con un fundamento obviamente con un fundamento y el fundamento en este caso es ese una visión de un infarto muy precozmente y sobre todo si es grande sobre todo si es grande y lo que ayuda eso es que lo más probable es que sea embolígeno la causa del infarto lo más probable sea embolígeno un poco más mamani sí doctor una consulta en el tratamiento el uso del cloruro de sodio es tanto para un ACV hemorrágico e isquémico ¿verdad? o solo en el hemorrágico no, en ambos en ambos todo accidente suero vascular el cloruro es la vía es la vía todo es así así como de ejemplo un paciente con crisis epiléptica es básicamente convulsión la vía siempre tiene que ser destroza siempre no cloruro deben darse cuenta que después de una convulsión esas neuronas quedan ávidas ávidas de alimento necesitan azúcar entonces hay que darle destroza entonces siempre hay que ponerle destroza entonces este en ACV el celibio vascular la vía siempre es cloruro repito porque evitarían la posibilidad de una hiponatremia y dos obviamente si no la dan destroza estarían evitando la posibilidad de una hiperglicemia o sea dos formas una forma bastante sencilla de evitar dos factores importantes de moro y mortalidad algo más una pregunta sobre eso entonces el mensaje jóvenes es que sospecha de acción de celibio vascular déficit focal neurológico uno o cefalea con esa particularidad cefalea súbita intensa y prolongada asistencia lo más rápido posible definir si ese paciente en el caso de infarto es un candidato para trombolisis y eso va a depender no solamente de la edad el tiempo sino también de esas dos escalas que le hayan el NITS ambas son sencillas es bien sencilla y es la forma correcta de evaluar al paciente porque esa escala lo van a utilizar cualquiera el emergencista el intensivista el neurólogo cualquiera de ellos yo lo voy a utilizar no es una escala esotérica es algo real y un médico los médicos generales lo pueden usar sobre todo si tienen un aplicativo con mayor facilidad todavía ¿por qué? porque es fácil porque lo que buscan es concreto es concreto no deja deja de lado la locuración me parece creo no acá es concreto todo es concreto y lo otro que es objetivo es escala aspect eso también lo hacemos todos el neurólogo el intensivista el emergencista el internista todos lo hacemos eso y un médico general con toda razón también lo puede hacer y vean ustedes que no es nada complicado solamente dos cortes de tomografía donde ustedes con facilidad pueden definir las estructuras corticales y suman cada uno con un puntaje de uno entonces suman y ven ustedes la posibilidad de que ese paciente pueda ser tributario de recibir trombolisis el tratamiento la primera atención en pacientes con accidente de cerebrovascular va a depender mucho de lo que significa la sospecha entonces por lo menos en lo que significa el infarto todo paciente que ingresa aparte lo que significa el cloruro para cualquiera de ellos es básicamente un infarto su antidecrayante de paquetario y su estatina eso es lo principal lo primero que uno hace y es importante adaptar de minimizar la motoría en estos pacientes y las complicaciones y eso va a depender mucho de la causa esa causa se va a definir en la medida posible lo más rápido posible y si no se podrá trabajar ya después ya una vez internado el paciente y luego esa es la última esta tarde seguramente ya se habrán dicho ustedes en su teoría que el asiente cerebrovascular no es una entidad exclusivamente de los adultos si existen en personas jóvenes en personas jóvenes yo en lo particular realmente toda mi experiencia el paciente más joven que he visto con un asiente cerebrovascular fue hace un niño de 8 años con una hemorragia cerebral es más joven que he visto después he visto bueno ya una mayor edad pero es posible que lo tengan si es posible su discernimiento clínico va más allá de las probabilidades estadísticas primeramente sospechar la parte clínica y decir esto si es un evento cerebrovascular y dependiendo la edad ya uno comienza a hacer las investigaciones que sean necesarias entonces con ese concepto tratan de ir ustedes y con que no se le escape un paciente ya están haciendo bastante están haciendo bastante por él ya al final aunque no sepan si es un infarto hemorragia el detectar su presencia ya es bastante eso es bastante y es una gran ayuda para nosotros ciertamente ciertamente preguntas no tienen ya bueno jóvenes en todo caso si no tuvieran preguntas doctor disculpe si pudieran enviarme sus diapositivas por favor a mi email o a uno de sus delegados de su sede por favor ya este ya 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 ok este grupo que viene es el grupo 7 me parece ya yo voy a el lo envío ahora lo envío o tienen en este momento un correo una vez ahí se la manda ahí se la manda otro ya a ver voy a escribirlo y lo mando ya a ver dónde está ya aaron 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 punto ¿no? punto 309 97 gmail ya lo estoy enviando en un rato doctor muchas gracias bien bien jóvenes ya conmigo nos vemos el jueves el jueves que es la clase de enfermedades amenizantes hasta pronto entonces bien cuídense cuídense todos hasta luego a ustedes gracias gracias a ustedes gracias Gracias.